¡Suscríbete al canal! Todos estamos conectados. Bienvenidos a la guieta del Invocador. Daré un millar de vidas por Freljord. Treinta segundos para los súbditos. No soy la primera, ni la última. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay un significado en cada cubo de nide. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Daré un millar de vistas por Freddy Siempre estaré vigilante No soy la primera ni la última Hay un significado en cada copo de nieve No soy la primera ni la última Sueño con tiempos pasados ¿Qué cambios traerá el viento? Algo antiguo se revuelve Siempre estaré vigilante ¡Elevémonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué cambios traerá el viento? 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué me da el viento? Hay un significado en cada copo de nido. ¿Qué me da el viento? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!